Me parece un buen foro y una buena oportunidad para intercambio de ideas, independientemente de que no pensamos igual. Me parece muy bien porque creo que es la producción de alimentos orgánicos es nuestra salida a los problemas de salud que se están presentando y problemas de salud muy graves, cuyas causas no se investigan y a muchos sectores no les importa. Pues felicitarlos por su esfuerzo, que hacer esto no es cualquier cosa y por otra parte la participación abundante de técnicos jóvenes.